En el PRGF, como ya saben y les han explicado durante todo este congreso, utilizamos las plaquetas como vehículo para liberar los factores de crecimiento en el lugar de la lesión, simulando el proceso fisiológico de la reparación tisular. En cada fase de la curación de las heridas tenemos unos factores predominantes. Los factores que encontramos en el PRGF, unos son plaquetarios y otros son plasmáticos, son proteínas plasmáticas. Las que son plaquetarios se correlacionan, evidentemente, con el número de plaquetas y se verán liberados con la degranulación de los granulos alfa de las plaquetas. Los factores insulínicos y el hepático, que son plasmáticos, no, su concentración no está relacionada con el número de plaquetas. El transformante beta 1, el derivado de las plaquetas, el insulínico, modulan la proliferación y la migración celular y la síntesis de la matriz extracelular. El resto son quimiotácticos y mitogénicos de las células endoteliales, promoviendo la angiogénesis y mejorando la vascularización, que es un proceso clave en la curación. Nosotros, en piel, también utilizamos el PRGF que obtenemos siguiendo las especificaciones de la técnica Anitua. Y los efectos que encontramos en piel en la bibliografía. Tenemos estudios como el de Ohm, en que dice que en lesiones dérmicas agudas de grosor completo, tratadas con gel de plaquetas autólogo tópico, curan. Tienen una curación más rápida que con el tratamiento clásico y tienen más del 80% de casuística resuelta a los 42 días, en comparación con menos del 60% en los casos control.